Cuba Información Luis Brito García es escritor, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Este narrador venezolano es autor de más de 60 títulos que han logrado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Casa de las Américas, logrado en dos ocasiones, y el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2002. Luis Brito se encuentra en Bilbao, ya que ha ofrecido una conferencia sobre el caso de Libia y Venezuela con motivo del Día de la Resistencia, que se ha celebrado el 12 de octubre. Bienvenido a Cuba Información, Luis. Bueno, encantado de estar con todos ustedes. El placer es nuestro. ¿Cómo presentan los grandes medios la invasión de la OTAN y Estados Unidos contra Libia? Bueno, ¿cómo falsifican lo que está sucediendo allí? Fíjate que eso comienza con unas supuestas manifestaciones que nunca fueron documentadas, con imágenes a la cual siguió una leyenda sobre unos supuestos bombardeos de la aviación. Esos bombardeos no fueron jamás certificados ni por los periodistas que estaban allí, entre otros los de Telesur, ni por la vigilancia satelital rusa, ni por la vigilancia satelital del propio Pentágono. Ahora, esa represión inexistente de una forma fulminante da lugar a una moratoria de la ONU contra los vuelos, una prohibición de vuelos que se convierte en realidad en un conjunto de misiones de bombardeo, más de 20.000 misiones aéreas que hasta ahora han contribuido a ocasionar cerca de 60.000 muertos dentro de la población libia. Entonces, los medios presentan esto como una misión humanitaria para salvar un movimiento social. En el movimiento social no hay la menor prueba. No es imposible que haya una oposición en Libia después de tanto tiempo, pero no hay prueba de que eso sea. Y, por el contrario, el CNT, el Consejo Nacional de Transición, es un conjunto de exfuncionarios del propio Gaddafi. Algunos periodistas han señalado que hay miembros de Al-Qaeda dentro de ellos. Hay monárquicos hidristas. Y no es nada democrático, pues su primera medida fue asesinar a su propio jefe, un señor llamado Agdel Yunis, lo asesinaron. Y entonces, bueno, después de ese procedimiento tan democrático, se decidieron a instaurar la democracia y los derechos humanos en Libia. Oye, pero uno podría decir que el ejemplo es la mejor demostración y yo diría que han dado un muy mal ejemplo. Venezuela, al igual que Libia, es rica en hidrocarburos, posee grandes reservas petroleras. Entonces, ¿crees que Venezuela podría seguir el destino de Libia? ¿Podría repetirse? Es probable. Mira, casi todas estas intervenciones son contra países que tienen o grandes reservas estratégicas en energía fósil o incluso posiciones estratégicas. La guerra de Irak comenzó así. Contra Afganistán, que es una zona estratégica, posible paso de gasoductos y oleoductos, también se desencadenó contra Libia y contra Venezuela. Libia tendrá unos 40 mil millones de reservas de barriles de petróleo de reservas. Venezuela tiene cerca de 90 mil millones de reservas probadas y las potenciales casi duplican. Eso, de modo que está muy cerca el canal de Panamá, es intrigadora de proyectos de unidad continental latinoamericana. Entonces, tiene toda una serie de puntos como para una intervención humanitaria, entre comillas, de las fuerzas del imperio. Hablemos de Cuba. Como bien sabes, Cuba Información es un medio alternativo sobre Cuba. ¿Cómo crees que informan los grandes medios sobre la isla caliveña? Mira, evidentemente desinforman. Si hay una pequeña manifestación de una docena de personas, magnifican que esas son multitudes. Hay una o varios blogueros que dicen lo que se les ocurre con la mayor libertad dentro de Cuba. Entonces dicen que hay una represión enorme. Cuando, por el contrario, a un bloguero se le ocurrió decir algo contra Obama en Estados Unidos y le suspendieron el blog y fue preso. Entonces hay una operación de desinformación sobre Cuba que dura ya más de medio siglo. No es extraño que sigan acumulando mentiras sobre ella y que esas mentiras sean cotidianas, impresionantes y devastadoras. Centrándonos en Venezuela, estamos ante la antesala de las elecciones de 2012 y 2013. ¿Actualmente cuáles son los principales elementos de manipulación mediática que utilizan? Mira, las encuestas en líneas generales han dado resultados muy favorables a la candidatura de Chávez de un 62% a un 57% del electorado. Ahora, la oposición está centrando su temática en la inseguridad. Se han manipulado unas cifras de homicidios en Venezuela que son muy contradictorias en realidad. Del 1999 al 2007, por allí, había unas cifras que arrojaban menos de un millar de homicidios por año. De repente han salido unas cifras en las cuales hay 19.000 homicidios por año. Otras cifras más bien señalan que entre la década anterior de los 90 y la actual, más bien el número total de delitos ha disminuido. Por otra parte, donde hay mayor incidencia delictiva es en los estados que gobierna la oposición. Entonces, de todos modos, un manejo malintencionado, fraudulento, etcétera, de eso, es lo que confía ser la oposición para ganar posiciones y ganar votos. Has ofrecido una conferencia en el marco del Día de la Resistencia que se ha celebrado el día 12 de octubre. Luis, para ti, ¿qué significa ese día? Bueno, significa el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Yo he escrito mucho sobre los navegantes ilegales, los piratas, corsarios, y la guerra naval y la estrategia naval. Ese día empezó una guerra mundial que duró 300 años y que culminó con la hegemonía de Inglaterra. Primero la hegemonía de España sobre Europa, después la de Europa sobre el mundo, finalmente la de Inglaterra que duró hasta 1939. A través de, primero, el genocidio de gran parte de la población del nuevo continente descubierto y guerras que se extendieron por todos los océanos del planeta. Fue un proceso catastrófico. De esa catástrofe, sin embargo, nació una realidad nueva, que es América Latina, donde si es libertador no somos indios ni somos europeos. Somos una especie de género, pequeño género humano. Aparte, entonces, ese pequeño género humano tiene una perspectiva nueva y actualmente está intentando completar la labor de emancipación, además integrándose y unificándose. Entonces, bueno, eso es en líneas generales. La resistencia propiamente indígena en Venezuela fue una de las más importantes que hubo. Tardó más de 300 años la resistencia, sobre todo de los caribes. En otros sitios donde había sociedades estratificadas, le bastó a los conquistadores apoderarse del emperador, de la cabeza reinante, y después utilizar las escalas de mando para oprimir a los indígenas. En Venezuela prácticamente cada pequeña comunidad luchó hasta el tope de sus fuerzas y a veces la aniquilación. Nuestros indígenas, que eran en parte arawai y caribes, no tenían estratificación social, no tenían ni siquiera jefes los caribes. Nombraban jefes para una expedición o para una guerra, pero un cargo transitorio y sin privilegios. Y entonces por eso, en particular en Venezuela y en gran parte del Caribe, la resistencia fue tan prolongada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!